Este viernes 2 de agosto, ven y disfruta de los Sexy Beats de dos hermosas DJs, Marisol y Julieta Grajales. Una noche llena de Sexy Beats en el Shah Beach Club. Además, dos por uno en todas las bebidas. Reserva tu mesa con nuestros RPs. Viernes 2 de agosto, Sexy Beats en el Shah Beach Club.